Queridos vecinos, estamos sacando la primera edición de nuestra revista Miraflores en tu corazón de este año 2014 y te invito a que la leas y que seas, como siempre, un crítico constructivo de nuestra gestión. Quiero contarte que seguimos teniendo muy buenos resultados en temas de seguridad ciudadana y eso es gracias al gran trabajo de todos los actores y al concurso de los agentes de cambio que hacemos de Miraflores, una ciudad cada vez más segura, una ciudad donde tú puedes disfrutar con dignidad de todos los servicios. En esa línea, también los servicios municipales se han incrementado, seguimos avanzando con todas las actividades, como por ejemplo la actividad que está relacionada con esta muy buena práctica de recojo y segregación de basura en la fuente. Pero siempre estamos preocupados también por la seguridad de los ciudadanos en distintos puntos, como por ejemplo la Costa Verde. Vas a ver tú que hemos hecho unos trabajos conjuntamente con Emape para enmallar algunos puntos críticos del distrito. Eso, sin perjuicio de otras acciones más que se harán. Miraflores también es un lugar con una vida cultural muy amplia y sin ningún temor a equivocarnos podemos decir que somos la capital de la cultura. Te invitamos a que participes de todas estas actividades que hacen que cada vez querramos más nuestra ciudad y que llevemos a Miraflores en nuestros corazones. Tú eres un fiel compañero de estos años de gestión. Te pido que sigas siendo una persona que nos dé nuevas ideas para que con ese movimiento participativo Miraflores cada vez esté mejor. Muchas gracias. 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 Gracias.